¡Hable la llave! ¡Hable la llave! ¡Hable, que no se escape! ¡Jajaja! ¿Por qué eres pobre? ¿Para con las mermas? ¿No? ¡Ay! ¡Jajaja! Amiga, puede me estar a comer, nomás... ¡Pobrecito, como la agarran al pobre Pierín! ¡Pobrecito, como la agarran al pobre Pierín! ¡Jajaja! Al pobre Pierín le dan como a vikingo